Que, como dije hace un ratito, no es un hombre puntualmente a quien uno puede calificar como deportista. Como es, por ejemplo, Maxi Krivionok, ciclista, ¿no? Hecho y derecho, que ha sido campeón, que se dedica puntualmente a las carreras, pero curiosamente, bueno, hay una amistad entre Martín y Maxi, de hecho a Maxi lo conozco por Martín. Y a Martín, a quien vamos a saludar dentro de unos segundos, pero quiero hacer esta introducción, lo conozco, insisto, o lo he conocido en un lugar como este, en un estudio de radio, donde él era operador mío siendo adolescente, yo era poquito más que un adolescente, y bueno, ahí nos conocimos hace un montón de tiempo, hace, no sé, tres décadas atrás. Primero lo voy a saludar, ¿cómo te va Martín? Buenas tardes. ¿Cómo anda Robert? Muy bien. Bueno, un gusto enorme poder saludarte. Bueno, parte de la historia de uno, ¿no? En los medios es justamente esta persona que está del otro lado, y está bien que te presente como alguien que no es un deportista hecho y derecho. No, en absoluto, siempre, casi te diría, huí de los deportes. Mi vida se trató de eso, de encarar otros proyectos para huir del deporte. Pero, ¿el deporte te llamó? El deporte me llamó, ineludiblemente tuve que atender la puerta. Pero, además, a ver, tuviste algún maestro, podría catalogarlo de ese modo, como Walter Piccolo, ¿no? Un tipo que influye a cualquiera de los que hayan pasado por sus entrenamientos, ¿no? Sí, Walter Piccolo y Diego Blasiche, ni hablar. No, no, no. Y esas influencias, en algún momento, uno dice, pucha. Estamos hablando de dos tipos prácticamente, leyendas, por suerte, que existen aún, ¿no? Porque son jóvenes, tienen sus años, pero bueno, siguen siendo jóvenes, pero tienen su experiencia también. Uno los ha conocido. Bueno, no tuve la suerte de tratar tanto con Diego, sí con Walter. Walter ha sido profesor mío también. Pero bueno, hay una anécdota muy lejana ya en el tiempo. Algún gol que convertiste en el CEDEM. ¿Qué fue? Sí, en la Colonia. A ver, hasta hace... Alguna semana fue tu mayor proeza deportiva, digamos, ¿no? Fue el hito más recordado por quien me dio a hacer algún deporte en algún momento, o sea, por él. Seguro, seguro. Porque ni yo me acordaba. No, no, totalmente. Él hasta describió la jugada, la tiene guardada en su memoria, en algún momento, en alguna charla que hemos tenido. En su prodigiosa memoria, porque yo lo conozco incluso, antes, varios años antes fue esto de conocernos nosotros, que yo tendría, no sé, 10, 11 años. Claro, claro, claro. Una locura. Bueno, Martín, estás viviendo en 11 en estos momentos, pero yo te conocí viviendo aquí en Merlo. Yo soy de Merlo, claro. Claro, exactamente. Bueno, a ver, lo que yo tengo por aquí anotado y me asombra es lo siguiente, algunos datos, ¿no? Entre el 23 de enero y el 10 de febrero, obviamente, esto es muy reciente, de este año, has recorrido 1.527 kilómetros en 16 etapas en bicicleta. Te informaron bastante bien, ¿eh? Muy bien. La producción, impecable. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a eso? Y fue el cumplir un sueño. Bueno, yo siempre había querido ir a Epecuen, a conocer Epecuen, y bueno, sabía que tenía que ir con algún medio de transporte, porque Epecuen estaba a unos kilómetros de Carué, en donde más o menos llegaba en micro. Pero sabía que tenía que llegar de alguna manera, y no caminando, porque son 6, 8 kilómetros, y después hay para recorrer allá. Y dije, en algún momento voy a encontrar la manera. Y la manera llegó a principios del 2018, cuando me empecé a plantear seriamente el volver a subirme a una bicicleta, influenciado por el querido Maxi Grivionov, directamente, tal cual. A mediados del 2018, pude acceder a comprar mi primera bicicleta, que yo ya venía andando con las del gobierno, y a partir de ahí, siempre el objetivo fue hacer cicloturismo. Y empecé a entrenar en algunos puntos que son fundamentales para salir. Y todo esto, o sea, yo ya venía con casi 10 años de mochilear el país. Claro, claro. Vos tenés un alma viajera, eso lo sé. Exacto, tal cual. Y cuando Maxi me abrió los ojos y me dijo, esto lo podés hacer arriba de una bicicleta, porque es lo que estuve haciendo en mis últimas vacaciones, y dije, está, obviamente converge todo ahí. Y empecé a trabajar en algunos puntos muy cruciales, como para prepararme en todo sentido, y bueno, haber realizado lo que realicé. Bueno, obviamente que... A ver, a mí me quedó grabada, y la anoté aquí, esta frase, que la escribiste en tus redes, ¿ese que se fue no es el mismo que volvió? Ah, es verdad. Contundente, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. Casi uno se arriesga a decir que uno no es el mismo que ayer, pasa que el cambio es muy sutil. Claro. Esto fue no subir una escalera, sino haber caído a un precipicio, digamos. Vamos, fue una diferencia abismal en acontecimientos, en anécdotas, en hechos, en superación personal, al punto de yo ver para atrás y decir, ¿en serio yo hice eso? Bueno, se puede. Bueno, a ver, yo lo comparo de algún modo, te apasionaste con el ciclismo, como a mí me ha pasado apasionarme con el running, ¿no? Correr. Y de pronto miro para atrás, que hace casi seis años corrí la media maratón de Buenos Aires, que son 21 kilómetros, y yo dije, yo hoy día digo, yo hice eso, hoy no podría hacerlo, porque no, pero en ese momento me preparé, me entrené para hacerlo. Totalmente, y no solo físicamente uno tiene que entrenarse. Mentalmente. El entrenamiento es físico, es mental, porque la cabeza es la que manda, hay que desarrollar habilidades técnicas también arriba de un vehículo como la bicicleta, para poder salir de situaciones y saber qué material uno tiene que llevar de repuesto, qué herramientas, cómo usarlo, tal cual, tal cual, totalmente. Y mismo tener en claro un buen plan de alimentación, porque el combustible no puede faltar. Exacto. Bueno, te iba a preguntar sobre eso, básicamente, sobre el tema de tu alimentación. Obviamente que a partir de esta pasión que tenés, y de este proyecto y este objetivo que pudiste cumplir, y seguramente de aquí más vendrán otros, ¿tuviste que cambiar radicalmente tu alimentación? No, el último paso, si se quiere, del entrenamiento, después de lo que es, pero pasa que va todo más o menos de la mano, en conjunto, no es que decís, bueno, hoy voy a entrenar, no sé, físicamente, hoy voy a hacer un curso de meditación para la cabeza. O sea, fue un año y medio de preparación, pero uno de los últimos hitos fue consultar a una nutricionista para armar un plan escalable, para entender cómo, cuánto, qué comer según cada horario, para que no me faltara ni el combustible, ni la hidratación, e incluso en función de la reposición de sales y electrolitos, que es tan importante como la hidratación solo con agua, ¿no? Exactamente. Bueno. No tuve que modificar demasiados mis hábitos alimentarios, alimenticios, a lo que venía, digamos. Seguramente. Pero bueno, como contabas, el objetivo, el norte era Pecuen, ¿no? A partir de ahí, tomó forma este proyecto. Exactamente, tal cual. ¿Pero por qué Pecuen? Porque me llamaba mucho la atención desde mi rama de fotografista, digamos. Está bien. Pecuen dejó de ser un destino en el mismo momento en que yo salí de casa. Pecuen se transformó en ese momento, yo tuve el entendimiento de que era la excusa para dar la vuelta, para volver. Pero el objetivo era, en sí, el viaje es toda la vuelta, es cada pedalear sobre la ruta. No hay momentos o tramos de relleno, digamos. Cada metro es parte del destino. El destino es ahora. Está bien. Bueno, a ver. Bueno, hace un ratito mencioné justamente la fecha. 23 de enero, o sea, hoy hace un mes. Exactamente. Si mal no recuerdo, salía el 22, que fue sábado. Pero sí, se puede considerar el 23 como el primero afuera de casa. Ah, no, no, sábado 23, tenés razón. El 23, está igual. El 23, yo finalmente bajo a la calle con la bici, con el equipaje, monto todo y me las pico. Así fue. Es verdad. Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso por las etapas. Obviamente saliste de 11, 11 Merlo Luján. O sea, ibas parando, esas eran las, al menos las primeras etapas, ¿no? La primera etapa fue hasta San Andrés de Giles, tal cual. Hice 11 Merlo Luján, entré por Carlos Ken para conocer, porque nunca había ido. Después pasé por Villarruz, Cucuyú, volví a las 7 y me terminé metiendo en Giles para hacer noche en casa de Dieguito, un amigo que hace añares que no lo veía, y que también es un amigo en común con Maxi. Eran vecinos ellos. Me llamó la atención Cucuyú. Ah, a mí también, por eso fui a conocer. Tal cual, tal cual. Está bien. Bueno, después, ¿qué más? ¿Carmen de Areco? Después me fui, la segunda noche la hice en Chacabuco. Chacabuco. Pasando, claro, por Carmen de Areco, sí. Sí, sí, sí. De ahí me fui a Junín, Lincoln, bajé a Carlos Cazares, estoy repasando de memoria, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tengo todo anotado, si te olvides de salud. Ah, bueno, si quieres hacer el repaso más dinámico, está bueno, ¿eh? Si lo tenés a mano anotado. Bueno, decía, Carlos Cazares, Guanaco. Sí, en el medio de Pehuajó, exacto. Henderson. Henderson, sí, 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 que pasé por la entrada y no pude no entrar porque era un parque hermoso. Sí, sí, tuve que ir, claramente, me llamó. Después está Derox, ¿cómo es que se pronuncia? Derox. Derox, sí. Como DJ. Perfecto. Claro. Bueno, Guamini. Exacto. Caruí. Como iba dos días adelantado en el cronograma, yo me había puesto algunos días para descansar, descansar cada cuatro días, pero la verdad, como estaba entero, dije, voy a tratar de ganarle a la lluvia, que se veía dentro de cuatro días en los destinos, y apuré la marcha ganando días y pudiendo no hacer Derox, Carué, en una sola etapa, sino conociendo también Guamini, que también me llamaba la atención, que tenía laguna y que tenía arquitectura de Salamone. Era un punto para parar y fue una muy buena idea. Bueno, Carué, y ahí llegamos a Especuén. Exacto, exactamente. Me fui a Especuén antes de buscar lugar para quedarme en Carué. Esa era la entusiasmo. Claro, claro. Exactamente. ¿Wanguelén? Exacto, la tierra del pago chico del Pampa Larralde. Es verdad. General Lamadrid o Lavarría. Sí. Azul. Exacto, pasé por Azul, que ya conocía, pero hice una mini escala por afuera, tal cual. ¿Cacharí, las flores? Cacharí también fue otro agregado gracias a esta ganancia de tiempo, que me encantó. Las flores también, exacto. Y de ahí subí para Monte y me volví. Estuve dos días en Monte, que como el primer día el clima estaba más o menos y yo veía que para el próximo el clima iba a estar mejor, partí esa etapa en dos e hice las flores monte el primer día y en la mañana del segundo metí 20 kilómetritos para recorrer la laguna, el centro, etcétera. Ahí está bien. Y a la vuelta estabas fundido y tomaste el micro. No. Bueno, a ver. No, no. ¿Cómo fue el regreso? Porque veo que el regreso, o sea, todo esto fue la ida. El regreso es la matanza once. Exactamente, tal cual. El regreso comienza en Carué y fue todo por abajo hasta alcanzar la ruta tres en Olavarría y derechito para acá para la General Paz. Exacto. De a poquito. Está bien. A ver, hay mucha gente que anda en bicicleta. Y como te decía antes de hacer la nota, quizás muchos andan simplemente en bicicleta. Sí. Pero otros pueden tener la pasión de ir a más, ¿no? De cosas como esta. Sí, sí, claramente. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué le recomendás a alguien que de pronto dice, puedo hacer esto también? Y que entrenen con constancia, con responsabilidad, y que si yo lo pude hacer con una bicicleta plegable, ellos lo pueden hacer con la que tengan, básicamente. Hay gente que se va caminando, arrastrando un carro hasta Alaska. La bicicleta no importa el tamaño, no importa nada, la cabeza es la que manda. Y la preparación. Uno tiene que salir con mucha responsabilidad. Claro. Sobre todo que uno es directamente un actor en la dinámica del tránsito en la ruta. Entonces uno tiene que estar muy consciente de qué está haciendo, de cuándo lo va a hacer, de qué está pasando a su alrededor, y cómo uno influye o no en el comportamiento de los demás. Seguramente. A ver, no es que uno te está haciendo esta entrevista, porque tenemos una amistad de muchos años, sino que sé también que se han comunicado con vos medios prestigiosos, o programas prestigiosos como el Garage TV, por ejemplo, para hacerte una nota a raíz de esto que has hecho. O sé, por ejemplo, que te va a estar entrevistando nuestro amigo también Eduardo Pierce, que es un periodista, un señor periodista. No, los dos son unos monstruos. Yo me crié con ustedes dos y los dos son unos monstruos. Sí, 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 bueno, te agradezco, pero digo, y algún que otro medio que irá apareciendo. ¿Te llamó mucho la atención? ¿Te asombró la repercusión que tuvo esta aventura que has tenido? Absolutamente, sí, 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 una alegría enorme y nada, me decía Caled del Garage, te vas a hacer famoso. Digo, a mí no me interesa eso, no me interesa la fama, me interesa seguir siendo libre. La fama es lo que menos quiero. A mí lo que me interesa, sí, es que si esto deriva en el estímulo y en el último empujón que le falte a la gente que está ahí pero que no se anima, bueno, ojalá eso trascienda. Martín, Martínez, se van a olvidar, pero las experiencias que cada uno van a recolectar en ese camino, eso va a ser lo inolvidable y ahí está la trascendencia, ni hablar. Martín, ¿y qué sentiste el día después de tu llegada, de haber cumplido el objetivo? Digo, a ver, a nivel anímico estarías con una sonrisa de oreja a oreja, pero a nivel físico, ¿sentiste el esfuerzo o te sentías bien? No, bien, bien, bien. De hecho, estuve andando en bici, estuve laburando desde que llegué, haciéndole mantenimiento, no fue que necesité estar, no sé, un día de cama, por ejemplo, mi vida no existe. Yo me tomo las vacaciones para laburar más que en el laburo, es una cosa de locos. Martín, bueno, vamos cerrando esta nota, salvo que te quede algo en el tintero con respecto a todo esto, pero a ver, me quedaba preguntarte, ¿algún otro objetivo a futuro? Sí, varios, varios, pero bueno, hay que ir armando y hay que sumar desafíos también para salir un poquito del llano, que si bien me metí apenas en una orejita de lo que es la parte, digamos, más serrano de cuchillas de la pampa bonaerense, bueno, hay que subir un poquito la apuesta para la próxima, claro. Sí, seguramente. Bueno, quiero decir por otra parte que Martín, además, es un excelente fotógrafo que ha recorrido muchos lugares de nuestro país y no es un tipo que va y se saca una fotito con una montaña de fondo como hacemos la mayoría, él saca las fotos a los paisajes y eso es lo que realmente importa y los describe. Pero además ha hecho un libro relacionado con perros, ¿no? De paso del rey. Exacto. Hace unos años, un libro llamado Tarde de perros, así que, bueno, una persona muy versátil y muy inquieta, por cierto. Así que, bueno. Sí, totalmente. Martín, te mando un gran abrazo, un placer como siempre. Yo te mando un abrazo a vos, Robert, a los chicos que están escuchando, del grupo también, de los dos principales grupos a los que pertenezco, Bicicletas Plegables Argentina, que tengo el privilegio de ayudar a administrar junto con Marce y con Javi, y a los chicos genios totales de Valientes del Pedal, que me suman cada vez que salen por asfalto y con los brazos abiertos como una familia. Abrazo grande, Martín. Abrazo grande para todos. Alegría. Muy bien, ahí estábamos hablando con Martín Martínez. Insisto, no es deportista puntualmente, no es ciclista, pero desde hace un par de años, casi tres, está abocado a esto, más que nada a lo que se llama cicloturismo, ¿no? Recorrer lugares de la provincia, en este caso, o del país, por qué no, al comando de una bicicleta.